Muchas gracias por la sintonía. Estamos de vuelta con más de Respuestas en 30 Minutos. El deseo sexual es la primera parte de la respuesta sexual y depende de complejos sistemas hormonales y reacciones químicas del sistema nervioso, que despiertan el interés por el encuentro sexual. No todas las personas tienen la misma frecuencia de deseo sexual, ya que no existe un normal para todos los casos, por lo que cada quien tendrá épocas de mayor y menor deseo sexual en su vida. Dependiendo de su estado de salud y ritmo de vida, las personas manifiestan un estado sexual. Sin embargo, cuando estas diferencias son muy marcadas en una pareja, hasta el punto de que no logran sincronizar sus deseos sexuales para tener relaciones sexuales, se puede convertir en un problema que crea conflictos en la pareja. El apetito sexual masculino y femenino se manifiesta diferente, y las mujeres tienden a verse influenciado por el ciclo menstrual y por las hormonas que producimos, por lo que a los hombres les puede resultar difícil comprender por qué sus parejas no sienten el mismo deseo sexual que ellos. Veamos el siguiente caso que recibimos a través de respuestas.com sobre este tema. Mi pareja y yo no logramos coincidir para tener relaciones sexuales. Cuando él siente deseos, yo me siento apagada y desganada. Mientras que cuando yo quiero, él es quien no desea hacerlo. No sé por qué no sucede esto desde hace un tiempo. ¿Significa esto que se acabó el amor? ¿Cómo podemos solucionar esto que tanto nos afecta? Para ayudarnos con este caso y ampliarnos las informaciones sobre este tema, tenemos el honor de contar con la psicóloga clínica y maestría en psicología clínica y terapia familiar, especialidad jurídica, la licenciada Olga María Renvil. Licenciada Renvil, ¿qué nos dices sobre este caso? ¿Significa que a esta pareja se le acabó el amor porque no logran sincronizar sus ritmos sexuales? Ellos están preocupados porque sienten que le afecta mucho que ella quiere y él no, y cuando él quiere, ella no quiere. Sí, por lo general, este tipo de situaciones preocupan mucho a la pareja porque sienten que no van a llegar a coincidir en el deseo de tener relaciones sexuales, e incluso en el momento de que uno aborda y el otro no quiere y viceversa. Pero no necesariamente esto significa que se terminó el amor, sino que puede pasar que estén atravesando por un proceso o por un ciclo donde probablemente la comunicación en el aspecto sexual ha disminuido. El tema de la comunicación en estos casos es fundamental. Porque a través de nosotros conversar estos temas, a través también de comenzar a estimular a nuestra pareja previamente a abordarla para la relación sexual, también podemos lograr despertar el apetito sexual en ella. Muchas veces las parejas, cuando ya tienen un buen tiempo teniendo una relación, pues pierden algunas características que tenían al principio, de crear el abordaje inicial, de crear las condiciones para despertar el deseo en la otra persona. No siempre, no es frecuente que tengan el deseo simultáneamente. Muchas veces uno de los dos tiene más deseo sexual que el otro. Licenciada, pero tenemos muchos hombres quejándose porque a sus mujeres o siempre les duele la cabeza, o siempre tienen un cansancio, o no quieren, porque casi siempre este deseo sexual más bajo se presenta en las mujeres. Y los hombres siempre son los que casi siempre están dispuestos. ¿Cómo afecta a la pareja el hecho de tener frecuencias e intensidad de deseo sexual tan marcadas, tan diferentes? Cuando la frecuencia es muy diferente, es decir, que uno de los dos siente más deseos que el otro, es necesario, si ha cambiado, si no siempre ha sido así, pues a veces buscar incluso respuestas en el aspecto orgánico. Muchas veces la mujer tiene cambios orgánicos de orden hormonal o de orden anímico que afectan directamente su deseo sexual. Ya una vez descartado estos aspectos, en los cuales siempre debe la pareja de tener participación, para que vaya comprendiendo cuáles han sido los cambios que han provocado esta falta de deseo. En muchos casos el hombre, incluso en nuestra sociedad, puede pensar que la mujer tiene otra persona, que está pensando en otra persona, y esto hace que ella no quiera estar con él. Y es por eso importante que él esté participando en todo lo que esté pasando con ella. Siempre trae dificultades, cuando siempre ella no quiere o él no quiere tener la relación sexual en el momento que se despierta el apetito. Por eso es necesario conversar sobre el tema y también el hombre comprender que la mujer se anima de manera diferente al hombre a la relación sexual. El hombre es un poquito más orgánico, es un poquito más rápido al momento de despertar el apetito sexual, hasta visualmente lo logra. Pero la mujer requiere de un preámbulo para entonces lograr ponerse en la misma frecuencia en un momento determinado. No, es que comiencen a enamorarla desde la mañana. No, es que vamos a hacerlo ahora inmediatamente, tú me hablaste mal hace una hora y yo tengo que funcionar igual. O sea, esa parte también es importante tocarla. Pero licenciada, queremos saber por qué hay hombres que nos refieren, que muchas mujeres se incomodan cuando saben que ellos se han masturbado porque necesitan una descarga. Y ellas entienden que eso está mal, que no debe ser, o se sienten incómodas cuando descubren que ellos han visto pornografía o que han utilizado la pornografía como una manera de excitación para lograr un orgasmo sin ellas. Entonces, ahí hay una situación de que ellas no están pudiendo satisfacer a ese hombre que tiene un deseo sexual mucho más alto, pero tampoco se sienten cómodas cuando encuentran que ellos están teniendo una autoestimulación. ¿Qué usted nos dice? Es notar, o sea, a veces nosotros podemos notar en la consulta, este tipo de casos es más común de lo que pensamos. Donde la mujer no quiere tener relaciones sexuales, sin embargo, se siente irrespetada cuando el hombre se masturba o acude a herramientas para poder crear un placer, para poder obtener el placer. Entonces, en estos casos es necesario que la mujer también realice una evaluación de qué está pasando con su sexualidad y si eso solamente está ocurriendo con su pareja, porque de alguna manera debe respetar también, así mismo como se siente irrespetada porque él se está masturbando o mirando pornografía para obtener placer, también debe respetar la necesidad de ese hombre de obtener una respuesta sexual de ella. Y cuando se es pareja, es responsabilidad de los dos buscar una solución a este tema de la frecuencia sexual. La solución no siempre es acudir a la pornografía, pero es la alternativa que el hombre ve en ese momento. Y si la mujer siente que tiene una situación la cual debe resolver lo antes posible, debe de manejarse este tema con un poquito de respeto entre ambos. Y que pueda conversarlo para que llegue a un acuerdo. ¿Y qué sucede en el caso contrario? Cuando hay un exceso elevado en el deseo sexual y lamentablemente hay personas que sufren porque quisieran tener muchísimas más relaciones sexuales de las que tienen, porque ya tienen hijos, porque tienen un empleo, porque tienen que levantarse temprano. Y es una relación sexual que siempre se está anhelando porque no aparece el momento, no se da. ¿Qué pasa en ese caso cuando es un deseo sexual ya aumentado? Cuando hay una alteración o un cambio en el ritmo del deseo sexual, es decir, que la frecuencia se va a incrementar, también es un tema que debe de conversarse con la pareja. Yo insisto en el tema de la comunicación. Porque a pesar de que la vida pueda ser muy acelerada, si hay un incremento en el deseo sexual, pues siempre se busca una alternativa intermedia. El punto de negociación en la pareja es fundamental. A pesar de que el apetito y el deseo es algo que surge de manera orgánica, es algo que necesitamos una respuesta prácticamente en el momento en que lo anhelamos. Sí se puede planificar porque el tema de la frecuencia sexual es algo que se debate mucho de cuál es la frecuencia normal, cuál es la frecuencia que ya está pasando de lo correcto. Pero la frecuencia la va a determinar la pareja. Y cuando aumenta el deseo sexual puede ser un ciclo en que la persona se encuentre con mayor apetito sexual. Crear las condiciones dentro del agitado ritmo de vida y crear un punto de negociación entre la pareja es fundamental para poder satisfacer las necesidades de cada uno. O sea que realmente no existe un normal en la cantidad de relaciones sexuales. Mucha gente dice yo tengo dos veces a la semana o tengo cuatro veces al mes. No hay un normal en ese caso, licenciada. Eso es lo que usted no está queriendo decir. No, no existe ese número. A veces personas y estadísticas explican a través de estudios realizados que tres veces a la semana debería de ser lo normal, mínimo dos veces en una pareja que conviva. Sin embargo, todo va a depender del ritmo de la pareja. Lo normal es lo que la pareja sienta que está correcto. Si hay uno de los dos que se queja porque es poco o porque es mucho, entonces ya ahí sí entra lo que se puede decir. Hay diferencias en la frecuencia de la relación de esta pareja. Pero no hay un número específico que bueno, porque son tres, tenemos que hacerlo tres veces. Todo va a depender del acuerdo a que lleguen y lo bien y satisfechos que se sientan desde el punto de vista sexual ambos. Licenciada, ya para irnos, ¿qué debe hacer la pareja para lograr sincronizarse? Se habla de que el que tiene el ritmo sexual más alto disminuye un poquito y el que lo tiene más bajo, vamos a decir que suba, o sea, que se haga un equilibrio. Pero en el caso que tenemos aquí, la realidad que vemos es que la mujer complace al hombre y lo hace como tomarse una pastilla. O sea, es un acto que se hace para complacer a mi pareja, pero realmente yo no quiero, no tengo deseos. Se debería llegar a ese punto. Es muy penoso ver cómo cada vez esto ocurre en las relaciones de pareja, donde la mujer siente que tiene la obligación de cumplir con tener una relación sexual porque es parte de su rol como esposa o como pareja. Esto es algo totalmente negativo porque eso sí que puede terminar con el sentimiento hacia su pareja porque entonces se siente esclavizada, se siente utilizada en muchas ocasiones la mujer. Lo más importante en estos casos es tratar de encontrar qué le gusta a nuestra pareja y eso solamente se logra a través de la comunicación, a través de explorarse cada uno en el momento del acto sexual y encontrar qué le gusta a nuestra pareja, qué le estimula y qué le ayuda a aumentar el deseo y el apetito sexual. Esto debemos tratar de regularlo en la relación, es decir, de comunicarnos con nuestra pareja y explicarle lo que estamos sintiendo, con la apertura de que el otro también encuentre y nos ayude a encontrar la solución. Lo más importante es que ambos se encuentren en una frecuencia en que se sientan cómodos y que ambos puedan despertar el deseo el uno del otro, conociendo que el hombre y la mujer se estimulan de manera diferente y despiertan el deseo y el apetito sexual de manera diferente. Muchísimas gracias, licenciada Olga María Renvil. Como siempre, excelentes aportes. Apreciamos mucho que haya venido a ayudarnos con este tema. Para hablar de deseo sexual y de cantidad de relaciones sexuales, tenemos que evaluar el factor estrés. Vivimos en una época y en una sociedad donde las actividades laborales y sociales tienen unos tiempos y unas dinámicas que deben seguirse y el estrés que produce afectan el deseo sexual de cualquiera, por lo que entenderlo ayuda bastante a comprender la situación. No se trata de sacrificarse para complacer al otro, sino de que haya un compromiso real de ambos, para satisfacerse como cada uno espera, por lo que es importante crear espacios de intimidad donde el deseo fluya y que resulte en un encuentro tan placentero que querramos repetir. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas que tiene un tema principal buenísimo. Parejas difíciles, personas que no saben expresar sus emociones, pero que además tiene otros temas para padres como el que explica cómo manejar la situación si su hijo los encontró teniendo relaciones sexuales. Además tiene temas para hombres como el que aclara por qué los hombres se despiertan con erecciones, por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.